sean bienvenidos a una nueva edición de la revista informativa en atrel tv les damos la bienvenida en este mes de septiembre donde celebramos el bicentenario de centroamérica y un año más de la batalla de san jacinto declarando una vez más nuestra soberanía iniciamos con electrificación rural esta vez nos trasladamos al municipio de san ramón donde se llevaron a cabo inauguraciones de proyectos de electrificación comunitaria y familiar cerquita del sitio histórico de pancazán se encuentra la comunidad a zancor y en este 54 aniversario de la esta heroica de pancazán los pobladores lo celebraron con la inauguración del servicio eléctrico proyecto histórico que es sinónimo de revolución por lo menos para guardar la comida vender carne usted sabe es un desarrollo muy importante para nosotros porque igual ya no tenemos que ir hasta el mero municipio a comprar lo que es carne porque va a estar en la comunidad un desarrollo súper bueno para nosotros porque lo tenemos aquí ya ya no vamos a tener que pagar buses para ir a comprar hasta matagalpa san ramón muy importante para nosotros y de mucha utilidad también ha sido un gran orgullo a nivel de comunidad principalmente porque antes era algo que no existía este proyecto se ha convertido un sueño convertido en realidad como mujer de hogar y también como trabajadora porque soy docente y si me va a facilitar muchísimo poder trabajar con mis niños yo sé que ya tengo que es la computadora y sé que se va a ser accesible y podría realizar mis planes no más hasta las 7 de la noche también en el municipio de san ramón se atendió la comunidad yucul donde con júbilo los pobladores encendieron los bombillos de progreso dándole gracias verdad primeramente a dios y después al comandante daniel ortega verdad y a la compañera rosario murillo que están haciendo algo verdad para que la comunidad puedan tener alumbrado eléctrico y a los candiles se terminan ya las lámparas tubulares ya no existen también el acceso verdad a los caminos verdad también porque ya la gente camina con esa seguridad de que con la luz eléctrica pues algo peligroso se ve largo a distancia bueno para nosotros un logro muy importante primero verdad darle gracias a dios y luego verdad los proyectos nuestro comandante que sigue sigue al frente verdad para que toda la comunidad y los sectores puedan tener su energía eléctrica ya que es bien importante para cualquier actividad cualquier evento que se nos surge en nuestra comunidad en el mes de agosto en el municipio de san ramón se atendieron tres comunidades atendiéndose a mil 130 habitantes de 172 hogares un gran proyecto de nuestro gobierno central el comandante daniel y rosario donde está llegando ya prácticamente a san ramón al 99 por ciento de energía estos lugares prácticamente los últimos que hemos inaugurado en estos últimos días en esta última semana son los más alejados de este municipio sabemos que hay pequeños sectores que nos queda pero ya es porque no hay vías de acceso pero son caseríos pequeños para estas comunidades de productores viene a dinamizar la economía porque comienzan ya con los pequeños negocios en las viviendas en la familia para los niños hacer su tarea para los que estudian también ya la el bachillerato o la universidad les facilita poder trabajar en el día y en la noche hacer sus tareas los invitamos a conocer las experiencias de nuestros protagonistas de pequeños negocios esta vez en el municipio de darío en la comunidad totumbla un exitoso negocio dirige don humberto balmaceda en la emblemática comunidad totumbla del municipio de ciudad darío aquel pequeño negocio que inició con herramientas rudimentarias hoy es fuente de ingreso para varias familias comencé apenas con unos pedacitos de fierro que conseguí así me entiende con cepillitos de mano que son de madera si será toda mano con cepillo de machete tiene machete que es una calor para que se hacen así entonces es así si se pilla así pero no es como la máquina ahora más distinta esos eran los tiempos de antes no había luz para poner las puertas las casas si la estaba hasta 23 días porque te hay también tenía que para sacar la maderita era con madera de mano con cierre de mano tal vez una cosa de maneras grandes bien la embancaba y la saca a la tablita y la traía y con cepillo de mano le daba y le daba y la alineaba con otra reglita con un lápiz con un lápiz de magasín lo rayaba y con cerrucho mano le daba y le daba y le daba y iba dándole y iba dándole y iba dándole y me era conviente ahora no más distinto fue atendido con un bono tecnológico productivo entregado por el atrello que lo dotó con herramientas para mejorar su forma de trabajo ahora por lo menos con la ceja eléctrica por lo menos una puerta a un trabajador la hacemos ahí por lo menos un día gracias a dios por los trabajos que estaba haciendo me entiende que me miraban que estaba con herritas o con cuestiones de fierro de machete digamos consuelas de pie mano cierre mano entonces pendí que a mi hijo me dijo a darme por lo menos no ayuda bastante muy grandísimo por lo menos que me haya metrado las máquinas bueno en esta comunidad también se atendieron otros pequeños negocios como panaderías y talleres de costura nos trasladamos al caribe norte donde concluyeron los proyectos de rehabilitación de redes en el municipio de mulucucú se construyeron 25 kilómetros de redes de distribución el municipio de mulucucú hoy cuenta con un suministro de energía confiable y de calidad con éxito concluyó la rehabilitación de las principales redes de distribución finalizamos en un 100 por ciento todo lo que teníamos programado realizar 100 por ciento se reemplazaron la postería dañada de madera verdad por concreto sustituimos todo lo que son las líneas instalamos los transformadores en un 100 por ciento y también se instalaron luminarias esto verdad entre mulucucú y santa rita todas las estructuras primarias y las estructuras secundarias también fueron sustituidas en un 100 por ciento instalamos 350 luminarias construimos verdad 740 hoyos para estar la misma cantidad de de poste instalamos 450 retenidas y estructuras primarias pues 250 estructuras secundarias 150 no tuvimos ninguna dificultad gracias a dios todo se llevó bien se resolvió y se logró finiquitar en un 100 por ciento en el tiempo que teníamos establecido nos da mayor este confiabilidad para con la población y todo lo que es el municipio verdad donde tenemos red y la gente está contenta con él con los cambios pues que hemos realizado porque desde que se construyó no había habido el mantenimiento que se le dio hasta ahora los pobladores han visto cómo el progreso llega a la costa caribe en estos años de gobierno sandinista siendo el servicio eléctrico el principal motor de progreso hoy se sienten más seguros con la energía que reciben en sus hogares con esta obra que ha venido a mejorar el servicio energético en nuestro municipio donde pueden venir varias empresas a abrir aperturar nuevos negocios en este municipio y lo hemos visto verdad que esto ha venido a fortalecer los nuevos emprendimientos también de personas que han confiado y siguen confiando en este gobierno que ha traído restitución de derechos a las diferentes familias y hablando del sistema de energía verdad esto nos trae prosperidad las comunidades ni siquiera se imaginaban que iban a tener energía hoy en día ya tenemos gracias a dios el 99 por ciento de las comunidades electrificadas gracias a dios hoy contamos con un servicio de calidad y para los huracanes esta y otra nos sentíamos un poco triste pero luego miramos las cuadrillas de en el de natrel como daban atención de manera inmediata hoy en día vemos como nuestro buen gobierno ha mandado a sustituir todos esos postes todo ese cableado todo este nuestro municipio con faros y todo de muy buena calidad este proyecto es muestra de la respuesta del gobierno sandinista a las necesidades de la población a la vez a la excelente gestión de los recursos reconocido por los organismos financieros como el banco interamericano de desarrollo vid que financió el proyecto en si una también finalizaron las obras 30 kilómetros de redes fueron rehabilitadas con éxito concluyó la rehabilitación de las redes de distribución del municipio de ciuna se espera una mejora significativa en el suministro eléctrico que recibe la población restableciendo así más de 20 kilómetros de línea de media y baja tensión sustituyendo 105 transformadores más de 700 postes instalados poste del concreto por potes de madera y así de esa manera concluyendo en ciuna la gente ha demandado para lograr realizar sus labores diarias los pobladores se muestran contentos de recibir un servicio de energía estable que además les permitirá mejorar las condiciones de sus negocios así como evitar daños en sus electrodomésticos cuando pasaron ahí midiendo los los muchachos será luego que yo pensé que sólo iba a cambiar los postes pues pero no me dice que va a entrar el triple me dice va a entrar el triple 220 meses fíjate que yo tengo dos talleres que voy a ponerle los muchachos que andaban en la cuadrilla y trabajando y tengo muchos años estar esperando esto y me alegré pues cuando me dijeron esto porque fíjate que es una realidad porque ahora sí ya están las líneas están solo de las obras se ejecutaron en el mes de julio forma parte de un proyecto de contingencia tras el paso de los huracanes eta e iota en el pasado año 2020 y fue financiado por el vid también en el caribe norte pero con el programa de banda ancha se activó el servicio de internet en el instituto amancio sánchez con un bonito acto cultural inauguraron el servicio de internet estudiantes y docentes del instituto amancio sánchez del municipio de mulucucum el contar con este servicio básico permitirá un mayor aprovechamiento del aula tic el instituto atiende dos turnos atiende el regular por la mañana con 119 alumnos y el turno del sabatino que tenemos 190 alumnos para nosotros como docente como dirección pues tenemos un mejor trabajo porque el internet nos facilita para entregar informes para investigaciones que nosotros tenemos que saber y ponerlos al día pues con lo que es la tecnología contamos con un servidor que tiene dos plataformas una de la plataforma es moodle en esa plataforma el 70 por ciento de las herramientas que tiene se necesitan internet para usarse es una herramienta educativa con múltiples funciones que el estudiante va a aprovechar todas esas funciones y el docente va a hacer uso de ella o un ejemplo es que puede ser exámenes auto evaluados ya no va a tener que llegar al como el tiempo de antes que tenía que corregir cada pregunta con un lápiz y papel sino que el servidor automáticamente le va a arrojar la respuesta y el porcentaje de aprobación del estudiante una comunicación más inmediata y segura representa el internet para los estudiantes quienes han hecho un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación en estos nuevos tiempos que se viven por la pandemia del COVID-19 porque esto nos garantiza un mejor aprendizaje y una mejor calidad de estudios antes no teníamos el internet no teníamos nada para utilizar en las clases y ahora con el uso del internet adecuado ya vamos a tener para hacer investigaciones cuando no estaba lo que es el internet teníamos que contar con nuestros padres que nos tenían que dar dinero para el internet pero ahora no ahora podemos hacer trabajo con el internet que nos mandó nuestro compañero daniel ortega que tiempo atrás no se nos hacía difícil verdad hacer trabajo sin internet con esto de la pandemia que se nos acercó ya es mucho más fácil enviar los trabajos en digital las tareas a falle facilitar la realización de trabajo porque ahora no va a ser necesario trabajar en equipo sino que teniendo internet aquí podemos investigar las tareas solos sin las aglomeraciones así te evitando también el contagio de COVID-19 y eso el servicio es provisto por enadrel gracias a la red de banda ancha las labores técnicas fueron realizadas por personal de comunicaciones le está brindando lo que es un servicio de internet de 10 megas con tres redes wifi para el centro para el aula tic y para los docentes en este se tiraron alrededor de 350 metros de fibra desde la subestación de mulucucú parte del proyecto fue integrarlos a una red sólida y estable de conexión a internet este es el cuarto colegio activado en el mes de agosto se suma a los más de 200 colegios a nivel nacional atendidos por el atrel en coordinación con el ministerio de educación excelentes noticias nos brinda el compañero salvador más el castrillo ministro de energía y minas y presidente ejecutivo de enatrel como habíamos cerrado el mes de julio 98.89 pero rápidamente por la información que manejamos verdad y que la estamos viendo todos los días pudimos calcular el acceso al mes de agosto como cerramos pero como cerramos el mes de agosto 98.93 de cobertura eléctrica y eso pues lógicamente no sólo por ver el número que nos acercamos y que lo vamos a pasar pero vamos a estar un poco más allá del 99 por ciento lo que más nos satisface es saber que por cada porcentaje lo que tenemos es más bienestar más alegría de la familia nicaragüense por esa familia esa vivienda tan alejada tan distante septiembre octubre nosotros estaremos llegando al 99 por ciento pues siempre que hablamos de esos números nos da mucha satisfacción como gobierno porque le estamos cumpliéndole a la familia nicaragüense en más de 666 mil viviendas electrificadas y ya superando los 1.266.000 viviendas a nivel nacional y recordar siempre verdad aquella cifra que teníamos inicio del 2007 que estábamos hablando 556 mil viviendas electrificadas verdad y lo más importante la continuidad de seguir el electrificando nuestro país y con un programa como lo hemos mencionado siempre de sostenibilidad es decir atento al crecimiento de más vivienda de más barrio de más comarca de la ampliación de alguna donde inmediatamente se ponen en contacto con nosotros y ahí vamos incorporando a esa nueva vivienda al tendido eléctrico que ha llevado nuestro gobierno a todos los rincones de nuestro país finalizamos el programa de rehabilitación de lo que fue el eta y el iota y todo lo que es caribe norte rehabilitaron una inversión bastante significativa arriba de los 10 millones de dólares pero ese es un reflejo verdad de la manera en que trabaja nuestro gobierno que independiente que reactivamos el suministro de energía en tiempo récord a la familia de la costa caribe norte inmediatamente en pocos meses ya estábamos cambiando las estructuras que habían sido dañadas por los dos huracanes y dejándolas como nueva y completando algunos otros lugares porque lógicamente esto lo que provoca también es traslado de alguna vivienda a otra zona todo eso se trabajó de la mano con los gobiernos locales con los alcaldes de los líderes de las comunidades y eso nos permite llevar esta infraestructura a donde debe de instalarse para que realmente pueda cumplirle a las necesidades de la familia nicaragüense las luminarias instalándolas en los lugares más distantes vemos con energía con luminarias y con el acompañamiento de nuestro gobierno y vemos la alegría verdad de la familia si vemos ahí pareciera como que estuviera de día y con toda tranquilidad se puede desplazar la familia nicaragüense de noche y lógicamente eso permite verdad aprovechar más el tiempo programamos verdad 35 mil luminarias para este año 2021 pero siempre las compras las vamos organizando de tal manera que podamos completar el año 2021 pero que también nos permita la instalación de luminarias para el 2022 de noche bajo unas luminarias instaladas como disfruta nuestro pueblo caminando jugando participando en deporte en de manera familiar llamémosle verdad entonces con esas tomas verdad se refleja lo importante que significa para las familias en el en las zonas rurales el haber no sólo llevado el tendido eléctrico sino las instalaciones de luminarias como podemos observar en caminos calle avenida y ve toda esa toda esa calle y ve el montón de esa carretera y la cantidad de luminarias instalada lo vemos de día y observamos de noche la actividad de nuestro pueblo caminando con tranquilidad con seguridad en los diferentes visitándose de verdad como familia y poder ir a los centros recreativos y compartir en familia que es lo que trabaja nuestro gobierno en este momento estamos presentes en laguna de perla en laguna de perla para la instalación de paneles solares ya estuvimos en río san juan el castillo san miguelito morrito el rama y entonces ahorita estamos en laguna de perla y aquí hay unos datos bien interesantes donde se da el acompañamiento y la coordinación con la población porque ahí vemos cuánto cuántos caballos verdad se utilizan y para darnos una idea hubieron lugares donde tuvimos que conseguir aproximadamente en en una zona de varias comunidades en el rama en río san juan aproximadamente 500 caballos que aportaron todos nuestros hermanos de las diferentes comunidades para ayudarnos a transportar todos los materiales y equipo porque lo que se hace es ubicarse en el centro en la comunidad que está más en el centro y desde allí empezar a trasladar por acá a cada comunidad y para lo que se requiere en cada vivienda con todo lo que son los paneles la parte de la parte de hacerle la base de concreto con arena con piedrín más la estructura eso son ocho viajes a caballo lo que tiene que hacer por vivienda entonces eso nos da una idea de comunidades donde son 60 viviendas todo el traslado y la logística en los medios que están para esa zona que son los caballos y a pie o cargándolo lo que ha significado pero todo eso ha sido de la mano el personal técnico mujeres compañeras y compañeros y la población y eso es lo que nos hizo posible poderle llevar esa gran alegría ese acceso a la familia de toda esta zona que acabo de mencionar verdad y ahí vemos trabajando y apoyándonos también en las instalaciones porque allí aprovechamos así es ahí ahí lo vemos y por eso observar la participación verdad y aquí es algo interesante se aprovechó que está el personal técnico nuestro que ya está capacitado y entonces todos los jóvenes la familia todos los que están en condiciones también aprovecharon participar en esa instalación y entonces se les dio toda una capacitación que ese es un beneficio bien grande que tiene cada uno de los que recibieron esas capacitaciones porque los hace que pueden ya poderse integrar a otras actividades y poder también atender sus instalaciones propias a la vivienda allá en esa zona tan alejada y ve la calidad de los equipos instalados a las cajas especiales de calidad de las mejores que se seleccionaron a nivel de las empresas que fabrican estos equipos cables forrado con su polo a tierra con la base de concreto con los pese y exigido para que tenga este la resistencia necesaria y los paneles de primera calidad esos paneles fueron seleccionados entre las empresas más las que tienen las mejores fábricas de paneles a nivel internacional entonces por eso es que miraba una gran cantidad de equipos pero es para poder hacer una instalación segura a como la merece a como merece el servicio de acceso a la energía nuestro pueblo entonces de igual manera a poder llevar energía por más distante que estén tenemos que ir construyendo líneas de transmisión subestaciones eléctricas porque es la que transporta la cantidad de energía que va a ir a llevar desde donde tener las plantas de generación allí podemos ver verdad en en si una rosita ese ha sido un trabajo bastante grande porque es la línea más larga que hemos construido más de 200 kilómetros de 11 y si contabilizamos lo que construimos desde matiguá que fue a como recibió nuestro gobierno al inicio del 2007 hasta matiguá estaba el sistema interconectado nacional hoy nuestro gobierno lo está terminando estamos terminando hasta bilgui pero también se electrificó hasta guaspán y las 15 comunidades que están en la ribera del río coco esa es la gran diferencia y ahí lo vemos de esa forma que acabo como lo acabo de recrear verdad hasta matiguá entonces de matiguá a bilgui estamos hablando de 300 casi los 360 kilómetros de línea de transmisión en torres en postes de concreto estamos hablando de más de 2500 estructuras que pesan 7 8 10 toneladas son las que instalamos desde matiguá hasta bilgui entonces ya estamos finalizando haciendo las últimas actividades en el tramo si una rosita rosita bilgui porque estamos ampliando a la subestación eléctrica en si una estamos haciendo una subestación eléctrica en rosita y otra en bilgui con eso le estamos garantizando el abastecimiento de energía la capacidad de energía para un desarrollo de 20 30 años a toda la zona del triángulo minero bilgui y guaspán entonces ahí encontramos verdad esas subestaciones que se están finalizando este antes que finalice a ver tal vez a octubre nosotros estaremos ya poniendo en marcha la subestaciones de que acabo de mencionar de rosita y bilgui tuve conversación con el señor winny de new fortress para actualizar para tener la información de último momento verdad es cómo vamos avanzando habíamos ya instalado cinco turbinas había mencionado también en la cuando tuvimos anteriormente de que ya habían venido que se estaban trasladando las dos turbinas más que se tenían contemplada que son las siete turbinas que van a instalar entonces en este momento ya están instalando también esas otras dos turbinas todo eso que vemos ya son obras los tanques para el almacenamiento de combustible porque se instala se tiene diésel previendo como un como reserva por cualquier problema que pudiera darse si se diera del gas tener para más de un mes con diésel ante cualquier porque todos estas turbinas pueden trabajar con el gas y con diésel verdad el avance va muy 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 grande ahí están trabajando tres turnos 24 horas ya estamos trabajando con la subestación eléctrica con la subestación eléctrica si vemos ya la fotografía este este esta toma tan 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 interesante que nos hicieron con un dron verdad vemos las instalaciones de las turbinas las instalaciones de los tanques ya tiene un avance bien grande y estamos ya trabajando juntos con la subestación eléctrica de ellos verdad que es donde se van a conectar a la red nuestra y en las instalaciones de la subestación sandino de enatrel estas han sido todas nuestras informaciones agradecemos a todas las personas que tuvieron durante nuestra transmisión recordarles que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales donde actualizamos información del sector muy agradecida a todos y todas y que tengan una excelente noche condenos 6 26 27 13 14 Gracias por ver el video.